Benedicto XVI aconseja a los jóvenes cómo encontrar su vocación en el diálogo con Dios. El Papa aconsejó a los numerosos jóvenes que participaron en la Audiencia General de hace unos días en la Plaza de San Pedro del Vaticano, procedente de numerosos países, con frecuencia participando en viajes escolares. Os deseo, queridos jóvenes, que encontréis en el diálogo con Dios vuestra respuesta personal a su designio de amor. Luego invito a los queridos enfermos, a algunas en silla de ruedas, a ofrecer vuestro sufrimiento para que maduren numerosas y santas vocaciones. Y dirigiéndose a los recién casados, presentes con sus trajes de boda, en un día soleado de primavera, les recomendó sacar de la oración cotidiana la fuerza para construir una auténtica familia cristiana. Bueno amigos, el lunes les espero en nuestro pequeño espacio de diálogo y amistad.